Quiero que me acompañen, empiezo mi día maquillándome un poquito Este mousse blush me encanta porque me hidrata la piel demasiado Es increíble, esta noche tengo noche de chicas Delineador plumón, porque siempre hay que abrir la mirada un poquitito Obviamente el magnetic lash que me deja la mirada wow Mi labial mate de siempre en tono rose nude Estoy preparando todo porque esta noche voy a hacer una noche de chicas de sip and paint He estado queriendo hacer este plan demasiado Y hoy era el día perfecto para hacerlo Por supuesto mi labial no transfer Y pueden ver que me duró todo el día